El concierto Y nada, muy contenta, la verdad La parte de la ópera me va a gustar más Porque interpretas un personaje O sea, no solo una canción, un texto Estás interpretando un personaje de una ópera en este caso Entonces, pues quizá la que más me gusta es la Norina Porque se puede jugar mucho con ella Cosette también me gusta mucho Por lo mismo, porque es que puedes jugar con el personaje Y interactúas más con el público Al ser tipo concierto, interactúas más con el público Con este tipo de personajes Te siento, te siento En los estudios en la Escuela Superior de Canto Teníamos una asignatura que era Armonía Y teníamos que componer una canción Entonces, nada El profesor nos dio las pautas que hay que seguir Para componer una canción Y nada, pues primero buscas un texto En mi caso busqué un texto de Becker Porque es mi autor favorito Mi poeta favorito Y me gustaba mucho este Volverán las obscuras golondrinas Me gustaba mucho este poema Entonces, nada, luego sobre el texto Escogido Pones una melodía Y así lo fui creando Con mi profesor Gran artista Eso quiero decirlo Gran artista Domingo J. Sánchez Él fue mi profesor Y él fue el que me fue guiando Esto sí, esto no Me ayudó con los retoques Y al final creo que quedó una canción muy bonita Que quería estrenar hoy En este concierto Bueno, chicos Me alegro mucho de que hayáis podido estar aquí en este concierto Y nada, os mando un besazo enorme Y nada, espero veros prontito Que vaya todo muy bien Gracias